¿Qué no sabes pegarle? Solo es con esta parte ¿Entendiste? Si Si no lo voy a decir al día de que te saque Soy el capitán yo, recuérdalo Hazme caso ¡Otra vez la volvemos a fallar! ¡Dete! ¡Ya sacaste pende... ¡Hey! ¿Qué pasa mis cracks? Esperándose que se encuentren súper bien El día de hoy vamos a aprender una súper técnica Cómo dar un pase correcto dentro del campo de juego El día de hoy venimos con súper tips Un ejercicio, un reto Todo esto con el objetivo de afinar a la perfección esta técnica Así que sin más por agregar Empecemos con el video El pie de apoyo siempre debe de ir a un lado del balón Si este lo colocamos demasiado atrás Nuestro pase va a salir demasiado débil No va a salir como nosotros queremos Es más, puede que ni llegue al objetivo Ahora por el contrario Si ponemos nuestro pie de apoyo demasiado adelante En automático nuestro tiro va a salir en dirección hacia el piso Va a salir un pase horrible, todo mordido, feo Y lo único que vas a generar es quedar en ridículo Una vez que tengamos nuestro pie de apoyo bien colocado Con el otro pie vamos a golpear el balón Exactamente con la parte interna La parte más sencilla de darle dirección al balón También lo que vamos a hacer es semiflexionar un poco Nuestro pie de apoyo Y al mismo tiempo ir girando nuestra cadera Todo esto para tener un mayor ángulo de disparo Y también una mayor comodidad Créeme que si lo intentas de esta manera Se te va a ser muchísimo más fácil dar un pase Es la forma correcta para que el pase llegue exactamente a los pies de tu compañero Por supuesto, esto con el fin de evitarle complicaciones ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si damos un pase botando el balón En lo que le llega el balón a nuestro compañero Lo controla, se acomoda e intenta hacer algo Ya seguro le cayó un defensa o dos Es mucho tiempo perdido y se la estamos poniendo difícil O también, digamos que va corriendo Y le damos un pase, pero muy atrasado Esto va a generar que se pare la jugada Que se retrase el jugador Y posiblemente arruinamos una jugada de contragolpe Una jugada ofensiva que pudo haber terminado en gol Y créeme que lo único que vas a provocar Es que el entrenador te termine sacando Debemos de tener cuidado con la fuerza que le pegamos al balón No podemos darle mucha fuerza a nuestro golpe Si es que nuestro compañero está demasiado cerca Lo único que le vamos a ocasionar es que le rebote fuertemente Y pierda control del mismo Aunque tampoco debes de darlo demasiado suave Porque si haces esto Es posible que el balón ni siquiera le llegue a tu compañero Y se supone que debemos de ayudarnos entre nosotros Entre el equipo No complicarnosla más Así que hay que tratar de que la fuerza sea la correcta Y créeme que esto lo vas a ir dominando Conforme a tu experiencia Conforme a la práctica Así que no te desesperes Para este ejercicio lo que vamos a hacer Es colocarnos de frente a nuestro compañero Comenzando alrededor de unos 5 u 8 pasos de distancia Y justo donde se encuentra nuestro compañero Vamos a colocar dos playeras Dos jerseys Simulando una especie de portería Aproximadamente unos 3 o 4 pasos de distancia Y lo que vamos a hacer es realizar pases Entre tú y el compañero Pero para ti el objetivo es que ese balón Tiene que pasar exactamente Digamos que entre esa mini portería Practicalo varias veces Vamos a hacerlo en 3 diferentes distancias Distancia corta, media y larga Aumentale 5 pasos más para la distancia media Y otros 5 más para la distancia larga Siempre con el objetivo de que el balón Llegue a nuestro compañero pasando entre la mini portería Créeme que si lo practicas Este ejercicio te va a ayudar muchísimo Y te dará una excelente técnica Muy bien cracks, ahora vamos con el reto Consiste en que con este balón Voy a darle un pequeño pase Para que el balón vaya avanzando Y una vez que vaya encaminado Le voy a dar ahora junto con este Tengo que darle exactamente a donde va el balón Que choquen ambos Para trabajar nuestra técnica y precisión Vamos a ver en cuantos intentos puedo lograrlo Es que soy un crack Es que soy un crack ¿Quieren que lo haga un poquito más lejos? Vamos a intentarlo Segundo intento cracks Ay le di muy elevado Muy elevado Me emocioné Tercero intento cracks Me he quedado con el primero Con el primero Es un buen ejercicio Les recomiendo Lo intenten Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden practicar bastante Estas técnicas Estos ejercicios Retos Lo que más les haya gustado Entrénelo muchísimo Para que mejoren Y sean unos super cracks En la cancha No olviden seguirnos en todas Estas redes sociales Porque estamos subiendo videos Todos los días Que por supuesto No se deben de perder Que obvio es de fútbol Yo soy Capi Espero hayan aprendido muchísimo El día de hoy Y nos vemos en un próximo video we need a doctor Look at this thing Hey 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 Hey